El ministro de finanzas, Marco Midenza, informó este jueves que el Banco Europeo de Inversiones está dispuesto a financiar proyectos de reconstrucción en Honduras a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCF. En esta ruta que el gobierno y el presidente se ha trazado de hablar con los organismos y bancos más relevantes en la región, Banco Mundial, BID, Banco Centroamericano, hoy tocamos puerta en el Banco Europeo de Inversiones. Estuvimos con el presidente Hoyer y la directora, la señora Shaw Barragán, que es la directora para Latinoamérica, y hablamos de cómo el Banco Europeo de Inversiones, que en el pasado ya ha hecho operaciones, me refiero a un tramo del corredor occidental, que lamentablemente también fue impactado por ETA y OTA, podríamos identificar recursos para reconstruir. Además de eso, muy importante lo que él mencionaba, que el Banco Europeo de Inversiones tiene una alianza muy sólida, una relación muy fuerte con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Con ellos podríamos identificar, por ejemplo, recursos para infraestructura que sea resiliente al cambio climático, que permita adaptabilidad a la realidad que tenemos. Después de la reunión virtual que me acompañó el canciller junto al presidente de la República, le hablamos al presidente ejecutivo del Banco Centroamericano, al presidente Dante Mossi, le comentamos de estas iniciativas, y además, muy importante que con ellos podríamos traer recursos y operaciones adicionales enfocados en la reconstrucción. El funcionario refirió que la actual administración determinó hablar con los organismos internacionales y los bancos más relevantes en la región, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo BID y Banco Centroamericano de Integración Económica. Hoy se tocó las puertas del Banco Europeo de Inversiones. Estuvimos con el presidente Werner Hoyer y la directora de operaciones del BEI en América Latina, María Chao Barragán, hablamos sobre cómo el Banco Europeo de Inversiones en el pasado ha hecho operaciones. Me refiero a un tramo del corredor de Occidente que de manera lamentable fue impactado por la tormenta ETA e IOTA. Actualmente podríamos identificar recursos para reconstruir, apuntó Midense. El titular de la Secretaría de Finanzas explicó que la entidad europea estaría aportando 15.7 millones de dólares para la construcción del corredor de Occidente, zona donde el sector cafetalero tiene pujanza. Con la reconstrucción vial y los ejes productivos también se estimulará la generación de empleo y el bienestar de la población. Honduras ha sido la generación de empleo y también por la U.N. La generación de empleo y la generación de empleo y la generación de empleo y la generación de empleo.